No, 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 ahora es simplemente el cuidado natural y seguir trabajando, que ya me he reunido con los ministros. Y el lunes, el lunes, el lunes comienza el trabajo. Un cariño para todos, muchas gracias. De este modo, De la Rúa informó que había sido sometido a una angioplastía, pero consultado sobre el estado de salud del primer mandatario. El ministro de salud dijo que De la Rúa padece de aterosclerosis, sin pensar en el concepto que tiene la sociedad sobre esa palabra. Mire, en nuestro país pueden ocurrir cosas como esta y ocurren cosas peores, porque realmente se le da trascendencia a un hecho que ni siquiera aclarándolo la gente entiende lo que es. Así que realmente yo lo que le puedo decir es lo siguiente. El señor presidente de la República está en perfecto estado de salud, se encuentra muy bien y realmente ha superado con una rapidez notable la afección que tenía y está en perfectas condiciones. Luego de realizadas las declaraciones, el Gabinete Nacional... El Gabinete Nacional de la República está en perfecto estado de salud, y está en perfecto estado de salud. El Gabinete Nacional de la República está en perfecto estado de salud. El Gabinete Nacional de la República está en perfecto estado de salud. El Gabinete Nacional de la República está en perfecto estado de salud.